Hola, muchachos, muchachitas, muchachotos y muchachotos de ah, ah. ¿Qué fue esto? No, porque me salió como el caribe. Muchas preguntas sobre cuándo se estrena la nueva temporada de Soy Luna. Nosotros sabemos la fecha, pero todavía no la podemos comunicar. Esto es así, esto es una sorpresa. Nosotros, en cuanto nos den el ok, se las vamos a comunicar y se van a enterar por nosotros. Ahora, Navely, Machos, qué difícil. Navely o Navely, o Navelei, quiere que nos saludemos y nos pide que entrevistemos a Karol y a Ruggero. Pero, chicos, ¿se fijaron en nuestra playlist? Porque nosotros hicimos un montón de videos con los chicos, así que si no los vieron, vayan a buscar nuestra playlist, ¿ok? ¿Cuál es su canción favorita, chicos? Videoclip. Mi canción preferida es esta. Para que me hiciera. Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad. Nada puede detener este sueño que es tan real. La parte 9 loca. Sé que no existe el miedo. Si no dejo de intentar. La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán. ¿Cómo dice? Si no hay vuelta atrás. Hay que arriesgarlo todo. Bajo mis pies no hay gravedad. Solo hay alas. Julayzi nos pregunta, ¿qué preferimos? ¿Lumor o luteo? Luteo, 100%. Claramente luteo. ¿Viste cuando Mateo la salva? Sí. A Luna, el que casi que le piso un auto, están destinados a estar juntos. Y acá Isabel se imagina a Valentina Cenere como Queen B. ¿Y yo les voy a dar un datillo? Queen B es uno de los personajes de la nueva temporada. Kanye pregunta, ¿cómo está Carol Sevilla después de su caída en Barcelona? La perfecta no fue nada. Estaba en una coro y se tropezó. Cosas que pasan, pero está bien. Los chicos ya pasaron por España, Portugal y ahora están en Italia. ¡Qué lindos! Nos vemos la próxima en... ¡Vale y Bruno responden! ¡Esa!